Yo participé, porque se habían llevado al aire un jefe de morir, que me había ganado y me dijo morir, y yo le escribí al gobernador de Texas, que hablé por teléfono a la embajada, pregunté cómo se llamaba el gobernador, cómo se llamaba el gobernador, y le escribí queriéndole que el gobernador estaba interno, y diciéndole que ese tipo de gobernador era que no fue la secundaria, pero se lo había llevado a la pedera municipal, yo me escribí al gobernador de Texas, escribiendo el gobernador de Texas, que yo lo aceptaba, y lo iba a llevar a su grande para que se ayudara, y cuidara, que yo tenía un rancho de Monterrey, y la mitad de mi. Gracias.